En la avenida Gloria Grande, en Ate de Vitarte, nos encontramos con la señora Giovanna Camavilca, ella es dueña de Farmacardiop, y pues ha sufrido un robo, y ella nos va a explicar en qué condiciones se ha producido este hecho. Muy buenos días, señora. Buenos días. Mira, me han entrado a robar aproximadamente entre 2 y 4 de la mañana, ha sido eso. Porque yo estuve trabajando hasta la 1 de la mañana, poniendo mi sistema justamente. Han hecho un hueco por detrás de la casa que se encuentra vacío, han entrado por la parte del baño, un forado han hecho. Han entrado, se han llevado los medicamentos de gran valor, los que son para el COVID, los que son productos de calidad, los productos más caros, porque no se han llevado ningún shampoo, solo son medicamentos. Y se han llevado, pues, la memoria de las cámaras, la memoria de las computadoras, los CPUs se han llevado de las tres máquinas, se han llevado los productos para el COVID, justamente lo que estamos viviendo últimamente, todo. Y han dejado todo destruido en la gótica. ¿A cuánto asciende el monto de los sustraídos? 250 mil a 300 mil. ¿De alguna persona ustedes sospechan que haya sido...? La verdad, no puedo echar culpa a nadie, porque yo no tengo enemigos, yo soy una persona que... Yo no tengo problemas con nadie, yo me llevo bien con toda la gente. No tengo problemas con nadie, mis personales son antiguos. Y hace cuántos meses, del año pasado no hago ninguna remodelación, puedo echar, quizás, culpa al año pasado que yo hice remodelación. Pero este año no he hecho nada de remodelación. Para ingresar hacia... realizar ellos el forado que logran ingresar a la farmacia, ¿por dónde fueron? Por acá, por esta puerta azul, porque la puerta no está forzada, no está hecha nada, es lo que más me sorprende. ¿Qué funciona en este portón? Una cuchera. ¿Está en funcionamiento? La señora me dice que hace un mes no funciona, pero yo no veo ninguna huella. ¿A quién puedo echar la culpa? Por ese lugar han ingresado nada más. ¿Cuando ustedes llegaron, ustedes se dieron cuenta que todavía estaba violentado? Mi cuñado fue el primero que ingresó. Él ingresó a las 6 y 40 de la mañana, siempre baja muy temprano él. Y sube corriendo, nos han robado, entonces hace rato salimos corriendo. Bajamos del cuarto piso y, verdad, entramos, todo estaba robado, todo el medicamento está tirado. Lo han hecho con maldad porque lo han pisado los medicamentos. Se han llevado los mejores productos. Para usted supone que deben ser personas que saben de farmacia porque se han llevado productos, primero de marca y también pues de lo que se está utilizando ahora el COVID. Sí, para mí sí saben, esos robateros son los que saben de medicamentos, saben de calidad, saben que hay cámaras que están grabando porque hasta la memoria se han llevado. Entonces saben todo esto. Ahora, por dentro han sido violentados las cerraduras, candados, ¿ustedes tenían esa seguridad? Sí, la puerta principal está botado el candado a un costado, todo está roto. ¿Qué le pide usted a las autoridades? Que sean conscientes, mira, estamos viviendo una situación muy crítica y mi gente sabe acá de Gloria Grande que yo jamás he subido mis precios. Yo trato de ayudar a todos los que he podido, los que me conocen, he ayudado. Es injusto, yo quiero que se llegue a saber quién me ha robado, quiero saber los culpables y ver un porqué, a quién les he hecho daño porque yo jamás he hecho daño a nadie. Yo quiero, ¿por qué me han robado? Yo no quiero echar la culpa a los venezolores, desde que ellos se han ingresado acá a Gloria, hay robos, hay asaltos y no soy la única. Han robado la pollería con arma, han robado celulares a las niñas. Me gustaría que la presidenta o el presidente que venga a ingresar, que sea más justo, que nos ponga seguridad. Con respecto al patrullaje que realiza la Policía Nacional del Perú y Serenazgo, ¿se ve aquí la presencia de ellos? En la noche sí, de rato a un rato sí se ve, no voy a negar que no, pero entre la una y cuatro de la mañana que nadie se haya dado cuenta que sí que no había policía. A las diez aparece un policía, solo ese rato. La Policía Nacional del Perú